Si te gusta este video suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen muchos pero muchos más, gracias, gracias, pero muchas gracias por tu valioso apoyo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!